Hola de nuevo Después de mi atus de no tener trípode, vacaciones, etc Y tener un vídeo grabado, editarlo y luego cargarmelo cuando estaba pasando de formato Pues he vuelto con un vídeo que no sé quién me había cargado Así que voy a hablar más adelante Los sonidos son el paja de mi madre Pero estoy grabando en la cojina porque tengo más espacio en la mesa, en la mesa más grande Para mostraros el tema Entonces, hoy el tema va a ser Las novedades en uñas de Essence Que es lo de los papeles estos de transferencia El tema sale bastante económico porque lo único que necesitas en realidad es el líquido para transferir Me parece un poco gastar dinero en principio con los papeles Hay cuatro modelos distintos y cada uno de ellos trae seis motivos Porque digo que va a ser poco tontería Porque aparte de que me he cargado un trozo del mío cuando lo compré porque venía enfurruñado Y no lo daba sacado Ya se me rompe un trozo Bueno, ya se me rompe más Si lo abrís es que es papel de periódico Pero impreso por una cara solo Bueno, os vio el trozo roto Y veis que tenéis seis motivos Este es el del periódico Viene como los anuncios dos antiguos del periódico Letras aleatorias que sabéis en qué idioma están Viñetas de cómic Y luego por otro lado tenemos Mapita Mapita de metro Y Monigo tres varios Si os gusta, vale Cuesta 1,59 Tampoco es que es tan caro Pero claro Por otro lado Mira la cantidad de papel que hay detrás De superficie Y con un periódico viejo Hacer lo mismo Y teóricamente con revistas O sea que yo creo que será más rentable Usar Un periódico La voz de Galicia En este caso A ver, os comento ¿Por qué hago este vídeo? Porque ayer me eché como horas Intentando Usarlo Y resulta que ya no tiene truco Yo creo que lo mejor Para que Lo uséis Y os salga bien Es Que os pintéis las uñas Como una base Clara Blanca O nude Muy clara Porque si no no se nota Por la noche Os durmáis Con El color Bueno Y el primer O lo que echéis antes Y en la mañana siguiente Es cuando Vayáis a transferir Los Diseños Porque es que si lo hacéis En el mismo día Es que Se queda pegado Al papel La laca de uñas O sea Tiene que estar Ultra mega seco Yo diría eso Quedaos la noche entera Secando las uñas Porque si no No sale Bueno Os voy a enseñar Como va el tema Que tengo un poco de truco Porque me he echado por encima El Bueno Ya me había echado Unos top coats De La extinta Gama de essence De aquella De ¿Cómo se llamaba? Better than How nice Que eran de My work Francesas Que ya está Descatalogado Pero como Queda durito Y todas las uñas blandas Pues Lo estoy usando hasta que se agote Bueno El tema va tal casi Os echáis Un Una base Que es la que necesitéis Yo suelo usar Para Endurecer las uñas Y os echáis Un color Nude Blanco En mi caso He usado este Que ya no se si lo venden El ese es Nugland Que es color así Color carnecilla Vale Entonces mi idea Es que os agachéis Estos dos Y os vayáis a dormir Creo yo Que estando toda la noche Secando Se seca Entonces ¿Cómo se hace el tema este? A ver Acabar todo esto Cogeis El papel que necesitéis Aquí la voz de Galicia Que es muy maja Nos va Servir Cortáis un trozo Que cubra La uña O sea Estoy haciendo trozos grandes Pero me da igual Porque total Es periódico Vale Entonces El tema Este es el líquido Hay que echar una cantidad generosa Y A ver Que no me líe Bueno Y esto usar el periódico Da mucho juego Coges los titulares Buscas Rajoy Buscas De hacer Pones Rajoy Capullo Lo que sea Y vamos Esto eres El amo de la fiesta A ver si me sale Espérate A ver ¿Cuál hago? La gorda Venga Te lo pones Y por ejemplo Aprietas con algodón Y teóricamente son 15 segunditos Vale Entonces Tampoco hay que hacer Que se seque del todo Porque si se seca del todo Se te queda pegado a la uña El papel O sea que hay que sacarlo Que esté Un leve húmedo Despacito 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 Y veis Como Bien Cámara Si enfocas Por favor Gracias Ahí Veis que queda La letra En la uña Yo Aconsejaría Dejarlo secar Así Pues un par de minutitos Que haces todas Te miras Yo que sea Una serie O lo que sea Un ratín Y luego lo aplicas Porque Me da a mi Que mientras esté húmedo El tema este Es que como Es como si disolviera No solo La tinta Sino también La La laca de uñas Entonces Si ahora te echaras Inmediatamente después El transparente Por encima Quedaría arrastrado El dibujo Y no quedaría definido Entonces Cuando veas Pasan unos minutillos Que esté seco Pues Le Le echas el tema El que tengas Le da igual uno que otro Transparente Y Y ya está Lo dejas seco Y ahí lo tienes Voy a probar ahora Por ejemplo Una color A ver como queda Que eso no lo he visto Yo tampoco En internet Que he buscado También tutoriales Porque Como no he encontrado La forma de hacerlo Y me parecía Todo demasiado infernal A ver ¿Quién tenemos aquí? Es que no me gustan Estos dibujos Que tengo Las colchonetas Rotas de balaídos Mira Este trozo De aquí De De los arcos Estos Me parecen correctos A ver A ver Esto es Invento random Ahora tengo Líquido Aquí Bueno Esto como salga Y me voy a poner aquí Unas ¿Dónde me lo he hecho? En este Venga Así A lo loco Creo que se me he movido Ya por ir A A lo loco A ver Si salen los colores Ah pues mira Algo si que sale O sea Porque lo he puesto mal Y he cogido una foto Un poco mala Hombre También hay que decir Que yo no sé A lo mejor Para los colores No te queda tan definido ¿No? Pero bueno Pero algo queda O sea A ver No te sé decir yo Si las propias Papeles Porque tengo flores Embetidas De De los que te venden Essence Quedan mejor Pero Vamos Que los colores Quedan Claritos Pero quedan Bueno Eso es todo Lo que os tengo que contar Sobre el invento Este De Essence Yo creo que sale Rentable Si pasas De las De los papeles El papel es que me parece Un poco Para sacaros el dinero Compras el líquido No me acuerdo Cuanto costaba Pero bastante barato Y ya con eso Ya lo que tengas De revistas O periódicos Ya te lo vas Vale Mira Ya me he machinado Es que Es que Pues odio Hay que ver una serie Mientras te pintas las uñas Así no te estás moviendo Bueno Si no Lo destrozas Pues Queda tal casi Bien Un motivo de Como anuncios Por este lado Hay notas Instrucciones Vale Esto me pasa Por más de las cosas Resumiendo No